¿Qué tal amigos? Recientemente ocurría una macro estafa en vehículos de ocasión, en la compra de vehículos de ocasión y hoy vamos a tratar de analizar brevemente cómo ha sido y cómo podemos evitarlo. Para ello tenemos ya con nosotros a Felipe Viso de Compensator. ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos a responsable de Estelante Sanju Vigo en vehículos de ocasión de la marca Espoticar, José Tomejo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, lo primero a empezar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha sido esta estafa? Brevemente, Felipe, para que la gente lo entienda. Vale. A nivel nacional, un grupo de gente espabilada ha empezado a vender vehículos a un precio, digamos, un 40-50% más barato de lo que se puede encontrar uno en cualquier búsqueda de vehículos de segunda mano. Lo que ellos hacían era captar a la gente a través de distintas plataformas conocidas y una vez el cliente me preguntaba por el vehículo, le mostraban todo tipo de fotos, incluso una vez que el cliente se interesaba ya formalmente, le enviaban un vídeo. Es decir, todo aparentemente muy bien, con una web muy bien diseñada y muy bien trabajado. Seguidamente, cuando el cliente decía que estaba interesado, le decían que esto entraría en una subasta, que le avisarían previamente y que para poder entrar en la subasta tenía que consignar un dinero. Normalmente entre 500 y 1.000 euros. Esta gente ponía ese dinero y entraban en la subasta. La subasta, evidentemente, programada por ellos, empezaba pues un precio, vamos a poner un ejemplo, pues un Peugeot 307, que a lo mejor valdría en el mercado, pues 9.000 euros, pues ellos lo ponían en 3.000. Entonces empezaba la subasta, vehículos subiendo en 3.500, 4.000, nuestro pobre cliente ponía el dinero y decía que sí, que aceptaba esto y en un momento dado ellos iniciaban el corte. Le decía, pues nada, asignado para ti. Una vez asignado el vehículo y ya con la previa de los 1.000 euros, le decían que en unos días volverían a contactar. Volverían a contactar con el cliente, le remitían un vídeo del vehículo preparado, listo para enviarse y para enviárselo a su domicilio, a su casa, necesitaban el pago, lógicamente, íntegro de la factura. Esa gente a buena fe, estamos hablando más de 200 y 300 personas en toda España, de los cuales nosotros llevábamos 100 y pico personas, estamos personados en el juzgado, pagaban ese dinero y ahí se quedaban a la espera del coche. El coche que debía ir como los reyes magos, es decir, un camello del desierto, porque no le ha llegado nunca. Y esto significa, estamos hablando de varios millones de euros a nivel nacional. Es la mayor estafa. La Guardia Civil, la actuación judicial que ha habido de las fuerzas de la policía y la Guardia Civil Unidas ha sido impresionante. Para localizar todo esto han sido muchos, muchos meses de investigación, porque evidentemente estos, había gente de distintas nacionalidades y que usaban además la identidad de los propios clientes. Vamos a ver, nosotros estamos aquí los tres, yo os vendo un coche y José Tomé me manda su carne de identidad, porque lógicamente quiere que su coche, el coche que ha adquirido, quede a su nombre. Con lo cual me manda su carne de identidad y además me manda un justificante de ingreso, con lo cual yo tengo también una cuenta corriente. A partir de aquí, esta gente se acercaba a una entidad bancaria y también suplantaba a la entidad de José Tomé, creando una cuenta nueva, donde los futuros engañados iban a ingresar el dinero. Con lo cual hacía muy compleja la investigación policial. Bueno, pues ese es quizás el primer punto. Y el segundo, ahora contigo José, esto es quizás la importancia de adquirir un coche en un canal correcto. ¿No? Y serio y bueno, digamos en una empresa formal, que aún queda. La verdad que sí, o sea, yo este tipo de cosas, por toda la trayectoria que tengo, las he visto y todos que llevamos años en el automóvil, las hemos visto de diferentes formas. O sea, yo desde, por ejemplo, una campa que tenemos aquí al lado del concesionario, compraventas que abren y cierran, que realmente no se sabe ni la pista de ellos, o sea, pues bueno, pues eso te hace tener muchas dudas al lado de comprar un coche. Nosotros, por ejemplo, un concesionario oficial ofrece, todos decimos, cualquier compraventa puede decir que da una garantía, contrata una garantía y tal, pero nosotros realmente estamos ahí. O sea, esto no es una empresa que se vaya a cerrar hoy y se vaya a abrir mañana en otro sitio. O sea, tiene una trayectoria, se ve en Google. Bueno, un concesionario, no se abre y se cierra de la noche a la mañana. Entonces, la tranquilidad que le tiene que dar a los clientes es muy superior. Después, nosotros evidentemente damos dos años de garantía a todos nuestros coches, certificamos que los coches no han tenido golpes estructurales, bueno, están revisados los 100 puntos, salimos a probar a carretera todos nuestros coches para que ningún cliente se lleve. Bueno, pues una mala sorpresa que puede pasar en cualquier concesionario, pues que un coche vivir un poquito la dirección, porque imagínate que se desequilibró un neumático, bueno, puede pasar. Pues nosotros salimos a probar todos los coches como Dios manda y entregamos los coches en las mejores condiciones. Sobre todo, la seguridad que queda de comprar el coche en un concesionario es saber que lo más probable es que ese sitio no desaparezca, como puede pasar con otros compraventas que ves que abren y cierran. Y a mí me daría miedo invertir mi dinero en eso. Vale, pero ahora estamos, perdonadme, estamos en una era totalmente digital, ¿no? Aquí todos se mueven, ahora muestra un botón, estamos aquí en distintos puntos haciendo esta tertulia, ¿no? Entonces, claro, esta digitalización, pues es más, digamos, más problemática y más proclive a que esto pase, ¿no, Felipe? Sí, por desgracia, como bien estamos comentando, el comprador es compulsivo, es decir, al final quiere comprar el vehículo con un precio el mejor del mercado para luego comentar que ha comprado un coche muy barato. Y tenemos una confianza bastante grande, curiosamente, en cualquier cosa que nos parezca, ¿no? Una campa, como bien estabas comentando, José, que hay cantidad de campas que vemos que aparecen, que desaparecen. Es decir, simplemente hay que fijarse qué tiempo llevan estas nuevas formas de venta que están apareciendo. A nosotros hemos llevado varios temas de estas destafas, no tan gorda como esta, ni mucho menos. Bueno, insisto, aquí hay más de casi 300 personas metidas en otros 100 y pico personas que estamos llevando. Y nos llama mucho la atención el perfil, ¿no? Casi todos coinciden en una confianza porque hoy en día con Internet es fácil crear algo que no existe, ¿no? Con 3.000 euros te creas una empresa. Es más, estos ni siquiera creaban. Es decir, usaban incluso ZIF de otras empresas que sabían que podías coger por cualquier motivo de otra empresa y daban esos ZIF. Es decir, estafar es muy fácil. Lo que me sorprende es que a mí me pueden estafar 50 euros o 60, como lo puedo o mejor permitir, pero miles de euros donde además un vehículo es algo que en una familia cuesta mucho, que además puede haber un problema, como bien comentaba José, que aparentemente no existe, pero al cabo de seis meses pues se nos rompe un motor de arranque. Bueno, pues el motor de arranque está garantizado. Eso en la gran mayoría de las casas no pasa. Tenemos esta misma mañana una persona que nos venía con que, no, es que me consume el líquido anticongelante, me fui a un mecánico amigo y me dice que tiene una junta de culata por sube tocada si no tiene más cosas. Y claro, donde se lo vendieron, en nuestra localidad por cierto, le dicen que no, que no, que no, que eso nos lo van a cubrir y que en todo caso habrá que negociar, que a ver, que no sé, es decir, empezamos con problemas cuando alguien ha metido posiblemente la capacidad económica que podía para comprar ese vehículo y ahora lo que tiene es un grave problema de miles de euros. Claro, al final José, lo barato sale caro, José. Es que mira, lo barato, mal barato, sale más caro. O sea, yo tengo claro, ya hace muchos años lo aprendí de uno de mis antiguos jefes y que me decía, me dice, el nombre de mi empresa no queda mal por un coche. O sea, y yo lo tengo claro, o sea, yo tengo un cliente que tiene un problema y nosotros, yo no estoy dentro de los coches y no puedo decir que ningún coche que vaya a vender se puede averiar. Si se lo dijes a un cliente, le estaría mintiendo. Entonces, pero ¿cómo reaccione yo una vez que el cliente tenga un problema? Porque las probabilidades que algún cliente pueda tener un problema. ¿Cómo reaccionemos nosotros? Pues, ¿acabará siendo la satisfacción que acabe teniendo el cliente o no? Entonces, nosotros, yo siempre digo que mi nombre o el nombre del concesionario no va a quedar mal por un coche. O sea, vendemos, gracias a Dios, vendemos miles de coches en este concesionario y pagar una reparación gorda, aunque la garantía a veces se echa atrás porque las garantías todos sabemos que muchas veces no cubren todo lo que tenían que cubrir. Nosotros lo cubrimos. O sea, este concesionario, aparte de pagar garantías, también pagamos reparaciones para tener a nuestros clientes satisfechos. Y esto con un compra-venta por ahí, cualquiera, pues es muy complicado. Ya. Que se pase. Bueno, Felipe, ¿y ahora qué? Porque ahora ya tenemos el mal hecho, ¿ahora qué? Bueno, por suerte la policía ha intervenido. Bastantes cuentas bancarias, algunas propiedades, unos chalés de fuera de España, algún vehículo aquí en España. Y estamos pendientes de que, bueno, todo esto se pueda cuantificar y se pueda conseguir algo del dinero que han invertido. Esto es, hay que hacer un poco hincapié en qué pasa cuando en estas situaciones llega la policía y consigue coger a los delincuentes. Pues muchas veces, a pesar de todo esto, el dinero ha volado. El dinero ha volado. Sean españoles o sean rumanos, como en este caso, ¿no? Que había un español y tres rumanos. Y luego otras veintitantas personas que simplemente eran testaferros que tenían por ahí y que no tenían mucha relevancia. Entonces, el gran problema, y a tu pregunta, es muy posible que recuperen una parte. ¿Qué parte? No la podemos decir, porque todavía no está cuantificada. Hay que ver cuánto valdrán esos chalés, cuánto valdrán esos vehículos y cuánto tal. Pero además hay que insistir que no solamente este problema, que este evidentemente es el caso, digamos, del siglo XXI, por lo menos que nosotros conozcamos en España, sino que caen muchos pequeños. Es decir, muchas veces que una persona cree que va a tener una garantía y es un taller o un sitio de compra-venta que realmente ha nacido a nada, con 3.000 euros que han puesto, unos amigos han comprado una serie de coches que siempre es lo mismo, siempre se han ido a abrir, traído de Alemania, ¿no? Viene de Alemania. Eso de que viene a Alemania es que los alemanes conducen muy bien y los españoles no se han conducido, ¿no? Siempre me llama la atención. Lo del coche de la mujer del médico. El coche de la mujer del médico que solo necesitaba para ir al mercado. Era un tema recurrente también, ¿no? Sí, 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 para comprar el pago. Entonces, es curioso, ¿no? Tenemos ese perfil de comprador que queremos adquirir ese vehículo tan bueno como comentábamos antes y cuando tenemos el problema, es que tenemos un problema gordo, porque muchas veces incluso la actuación, para poder reclamar eso, y sobre todo en vehículos que hay que tener en cuenta que el parque de españoles de más de 14 años, de antigüedad, o cual, si compramos un coche que tiene muchos años y que hemos pagado 3 o 4 mil euros, a lo mejor la reclamación, aunque sea judicial y conociendo a quienes son, igual me sale muy caro. Es decir, me puede costar a lo mejor 1.500 euros, depende, pero a veces no es proporcional, ¿no? Con lo cual hay una indefensión grande y que luego, pues el sistema como es, no ampara tan bien al pobre consumidor, ¿no? Por eso, lo que decía José Tomé, es una evidencia. Es decir, yo no compraría nunca un coche, primero si no es una zona conocida de un concesionario o algo que tenga una trayectoria larga detrás, porque es que no tiene sentido. Y cuando me voy a un servicio oficial, es que no es que tenga que entrar en internet, es que todos sabemos que lleva 20 años, 15 años, 10 años, X años detrás, y que lo que no tienen no es nacer y meter un gol durante un año y desaparecer. Es una trayectoria larga. Y además tienen profesionales detrás, es decir, tienen un servicio postventa, que realizan los coches, que hacen unos checkings, que hacen otros con otras campas, por ejemplo, tienen un servicio postventa. Lo que hacen es coger el vehículo, subcontratan a un sitio para que le cambien el aceite, el filtro y poco más, si es que hacen eso, y ponen a la venta. Pero es que ni siquiera ellos son profesionales de la mecánica, no tienen medios para verificar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y vuelvo a insistir, creo que es mucho el dinero que se está invirtiendo en vehículos de segunda mano. Y lo mínimo buscar una garantía, porque por mucho que la ley diga que hay garantías, y luego detrás no hay nadie que responda... Claro, encima, José... Y que nadie da duros a pesetas. Claro. Y José, estamos ante la era del coche usado, está creciendo más que nunca. Sí, sí, está creciendo más que nunca. Y bueno, también surgirán más pícaros que nunca. Porque va a surgir, va a haber mucho problema. Pues, por ejemplo, yo leí alguna noticia de coches robados, que le cambiaban el número de bastidor, que tal, el mercado de segunda mano estará invadido. Habrá un tanto por ciento de coches que hayan sido robados, que hayan tenido siniestros, y hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿dónde se compra el coche? Yo, pues, lo que decía, el precio medio de un vehículo de ocasión, a día de hoy, pues, debe estar en unos... cerca de... más de 15.000 euros. La media. Bueno, que es muchísimo dinero. Pues, de años medios, vamos. Claro, te digo, vamos a poner la media, porque es muchísimo dinero. ¿Dónde lo inviertes ese dinero? Pues, claro, lo que estabas diciendo tú, bueno, pues me estafan 50 euros, 100 euros, pues, bueno, pues se puede salir de ahí, pero, pero claro, te coge un coche que ha sido con el bastidor troquelado y te has gastado 20.000 euros, y después, ¿qué haces con él? Lo tiras. Sí, no. Nosotros, por ejemplo, pues, aparte de esta estafa que ya ni siquiera recibieron sus vehículos, ninguno, vuelvo a hablar, de más de 300 personas al evento de España, varios millones, tenemos gente que han recibido vehículos... Perdóname, aquí los coches nunca... No existían. Bueno, los coches posiblemente existiesen, pero no el que el cliente creía que compraba, no, porque ellos, además, lo hacían muy bien, insisto, porque una vez que el cliente decía que entraba en la subasta y ponía el dinero, les llegaba una factura, llegaba un vídeo, les decían, oye, ¿quieres ver algún detalle? Era muy asertivo hacia el cliente, captaban al cliente muy bien, y eso, ahí estaban esas gente que tenían alrededor que les ayudaba a esa parte comercial y vendían muy bien lo que nunca existía. Porque, ¿qué hacían? Captaban, pues, un vehículo, como vosotros comercializando, cogían esas fotos y luego hacían un montaje de un vídeo con cualquier otro vehículo, pues otro pedido, 306 que encontrasen por el mercado y hacían un vídeo que servía para todos 306 que tuviesen el mercado, ¿no? Ya. y acercaban al cliente, pero, por ejemplo, nosotros tenemos otro que es de un país vasco de un compraventa también que le ha vendido un vehículo que era el chollo del sigo que este señor lo estaba porque, pues, por suerte, tiene una familia ampliado y le decían, necesito un coche más grande, se compra este coche y cuando llega aquí le da una falla a los 10 días, más o menos, de circular con él en electrónica, lo lleva a un taller y en el taller le llaman inicialmente para acá porque no lo sé y por debajo está todo destruido, o sea, el coche ese circular con él es un peligro, te lo ha metido 13.000 euros, 13.500 euros que no son para nada, el sitio de compraventa todo ha sido larga desde el principio, aparte de colgarle el teléfono y todo, ¿no? Entonces, al final acabas en el juzgado, dentro de un año saldrá todo, si este sitio de compraventa tiene dinero, pues pagará y si no, tendremos que ir a embargos, tendremos un recuento y nosotros lo que preocuparemos y él sin vehículo, queremos esto, queremos comprar un coche de segunda mano y tener una tranquilidad o queremos echar una mano al aire a ver si me sale bien el suelo del siglo que me compro y a ver si me sale bien bien y si me sale mal pues es lo que pasa, la gente tiene que tener claro que esto sucede, que esto es real, que puede entrar a nuestra web, tenemos colgado el tema este que ha salido ya en la televisión y saldrán más noticias sobre esto porque es una estafa brutal, que entren en compensato el punto es y que vean el caso de la macro estafa. Bueno, José, ya vamos terminando, ¿qué recomendación harías a un posible cliente de vehículo de ocasión? Yo sinceramente le recomiendo por toda mi experiencia que acude a la red oficial en general de todas las marcas que normalmente siempre suelen tener además las marcas detrás para asegurarse que todo lo que hacemos lo hacemos bien. O sea, pasamos, nosotros, pues pasamos inspecciones de calidad, pasamos, bueno, nosotros hacemos incluso unas auditorías internas nuestras de calidad muy exhaustivas para saber que las cosas se hacen internamente bien, después encuestas de calidad a nuestros clientes para saber si realmente están contentos con el producto que nosotros vendemos. nosotros tenemos un 98% de recomendación del concesionario de nuestros clientes que eso es una nota muy alta, eso significa que hacemos las cosas bien y eso buscamos nosotros de una manera externa saber ese dato. Claro, y bueno, toda la red de concesionarios Stellantis, Audi, Volkswagen, en general hoy en día el VO está muy profesionalizado y merece la pena comprarlo en un sitio, invertir tu dinero en un sitio donde estés tranquilo de que vas a llevarte un coche de total garantía. Pues eso es lo que dicen en Stellantis y San Lluvigo y qué dicen en Compensator una vez que pase esto, qué pasos debemos seguir brevemente, Felipe. Bueno, yo creo que habría que resaltar una cosa, Antonio, que primero, como en todo, igual que en Compensator estamos profesionalizados en determinadas reclamaciones a la compañía de seguros o en caso de esto estafas a los compradores de vehículos de ocasión, yo creo que no puedes comprar un vehículo a cualquiera que aparezca por la calle y que monte algo y que no se pase una trayectoria detrás. Debemos de comprar en sitios de profesionales que den una garantía detrás, un servicio post-venta detrás y que, pues, una vez invertido tu dinero, que es un capital, tener una tranquilidad. Es la recomendación. Los pasos que nosotros seguimos ahora mismo son todavía judiciales. Entonces, estos procesos, por desgracia, son largos. La suerte que tiene este caso de 300 personas afectadas es que la gran mayoría de nosotros, nuestro despacho, ese que está representando con cual, bueno, pues, tenemos línea directa, tenemos línea directa con el responsable de actuaciones directamente judiciales, evidentemente con el juzgado, cada semana nos reportan algo de información, pero, aún así, esto no va a ser más que meses para que resuelva. Bueno, pues, ya sabemos un poco más lo que debemos y no debemos de hacer y, nada, agradeceros por un lado a Felipe Viso, director general de Compensator. Gracias. Y muy buena suerte en este proceso y José Tomé, como decimos, responsable de Estelante San Lluvigo en el área de vehículos de ocasión, muchísimas gracias también y a vender muchos coches, con seguridad, que ahí no hay problema. Sí, estamos, está siendo un año bueno. Venga, y nosotros volveremos con más cosas porque tanto uno como otro tenemos temas puntuales que pueden ir de la mano con cosas que pasan cuando compramos un coche y en próximos episodios lo veremos.